La enfermedad afecta a miles de hectáreas de olivos en el sur de Italia y provoca su muerte. También está presente en Alemania, Francia y recientemente en Baleares. Es la sileia fastidiosa, una bacteria transmitida por un insecto que amenaza a los cultivos leñosos, olivar, almendros, bit y otros frutales. En Andalucía el problema ha sido abordado en el Parlamento Andaluz y es la máxima prioridad para la mesa de sanidad vegetal que constata que no afecta a nuestra región. La vía de entrada más importante de esta bacteria, en una zona que esté libre de ella, es el material vegetal. Si el bichito este, el vector, entra por una esquina de Jaén, desde luego puede salir por Huelva tranquilamente, porque a los cítricos y a la vid también les afecta. Sileia fastidiosa no está presente en España y eso es gracias a que ha habido una actuación muy rápida y eficaz por parte del Ministerio y de todas las consejerías con competencias en agricultura en las comunidades autónomas. En Italia es un olivar pequeño, un olivar que no es tanto de primer uso como en Andalucía. Tendríamos que tener ya gente en la zona italiana aprendiendo directamente para esta enfermedad. Blanca Landa trabaja en el Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba, dependiente del CSIC. Es una de las máximas expertas nacionales en Sileia, enfermedad que lleva estudiando más de una década. Ha vivido la evolución de la enfermedad en Italia desde sus comienzos en el año 2013. Cuando llegas allí y ves una parcela totalmente arrasada, 100% de incidencia, y los árboles totalmente sin hojas, que parece como una imagen de una película de invierno nuclear, pues algo así. Todos los años he tenido la posibilidad de volver dos y hasta tres veces y en muchas zonas piensas que la cosa no puede empeorar, pero cuando vas, ves que empeora. Afecta a la zona de la Puglia italiana. Se detectó en octubre del 2013. A partir de ese año, la enfermedad ha ido desplazándose hacia el norte y en la actualidad, bueno, pues esta es la zona demarcada, afectada por Silela en Italia. Esta es la situación a mayo del 2016, en la cual se establece una zona infectada, en la cual en esta zona ya no se arrancan árboles ni se está haciendo ninguna otra medida parecida. Al norte de la zona infectada, en estos 20 kilómetros, todo árbol que fuese positivo para la bacteria debería ser arrancado. Y luego tenemos la zona buffer o la zona tampón, que es la zona delimitada, considerada hasta hace poco como libre de la bacteria. Lo que ocurre es que en las últimas semanas se han detectado nuevos focos y en esta zona la decisión de la Unión Europea, la normativa sí establece que hay que arrancar todos los árboles positivos y los árboles susceptibles, independientemente de si muestran síntomas o no, en 100 metros a la redonda. Hasta la fecha, desde el 2013 hasta el día de hoy, en total no se han arrancado más de 2.000 árboles en Italia. Con lo cual, en la prensa estamos viendo que aparecen noticias un poco contradictorias, alarmistas de que millones de árboles han sido arrancados, cosa que no es cierta. Cabría preguntarse si el hecho de que no se hayan arrancado más árboles en los momentos iniciales ha sido la causa de que la enfermedad se haya extendido hacia el norte. La xylella, bacteria que provoca desecación y muerte de planta, es transmitida por el insecto Philaenus espumarius, que se alimenta de la savia contenida en el silema de las plantas leñosas. La bacteria llega a impedir el paso de la savia y la muerte del árbol. La Administración andaluza ha realizado cerca de 500 inspecciones en el último año en los principales núcleos de riesgo. Estar muy atento al mantenimiento del olivar, muy atento a la aparición de insectos propios que pueda haber y la verdad es que de esa manera, abonando en condiciones, procurando que tenga el cobre y la fortaleza suficiente y esos insectos que aparecen conocidos, pues teniendo ese control sin duda se dificulta, yo digo, más en definitiva, eludiendo el abandono, que no lo hay, pero hay que estar más alertas que nunca. A este centro, situado en Córdoba, llegan hoy las muestras de ADN de los últimos focos de Sileia detectados en Baleares en marzo de este año. Este equipo ha constatado que son cepas distintas a las de Italia y que proceden de Centroamérica. Por proximidad, porque algunas de estas cepas son nuevas para la ciencia, las más cercanas genéticamente están en Centroamérica o en California. Esta prueba científica constata que la bacteria recorre a su antojo el planeta, de ahí que el sector muestre su preocupación. Va avanzando, en Italia hay 30.000 hectáreas afectadas, está afectando también en Alemania, en el sur de Alemania, está en la Provenza, también hay, me parece que son 200 casos, Córcega también y por supuesto Baleares, que es lo que tenemos más cerca y más nos preocupa ahora mismo. La Sileia fastidiosa afecta a otros cultivos leñosos a partir de una temperatura media mínima de 4 grados y medio. Esta sería la zona para el viñedo. Concretamente para sus especies fastidiosas. En el caso de Andalucía, vemos que la zona de Jaén y la zona de Granada serían zonas menos favorables porque en invierno las mínimas son muy bajas, es decir, existen heladas y temperaturas muy bajas, mientras que el resto de la región tendría condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad en el caso de que llegase la bacteria. ¿Y para el olivar? Las zonas de la Sierra de Jaén, las zonas más frías, pues tendrían menos favorabilidad para el desarrollo de la enfermedad, mientras que algunas zonas del Valle del Guadalquivir, pues serían altamente favorables para el desarrollo de la epidemia. En el Banco Mundial de Germoplasma trabajan Angelina y Lorenzo en la búsqueda de variedades que pudieran ser resistentes. Estamos enviando material vegetal, variedades nuestras, andaluzas, españolas, y las principales variedades de la cuenca mediterránea para su evaluación en la zona donde ha sucedido la enfermedad en Italia. Estos investigadores también colaboran en Baleares, donde hay 111 brotes de sileia a principios de marzo, en olivos, acebuches, cerezos y almendros. Para los científicos podríamos estar ante una situación parecida a la ocurrida con el Verticillium, que apareció hace 30 años y para el que ya hay 25 variedades resistentes. En el caso de la sileia, como ya se ha comentado anteriormente, dentro del Banco de Germoplasma esperamos encontrar alguna fuente de resistencia, con lo cual eso nos daría lugar a iniciar una nueva línea del programa de mejora, similar a la de verticillosis, pero en este caso enfocada a sileia fastidiosa. Personalmente creo que sería muy bueno y que quizás estamos perdiendo un poco la oportunidad de que tendríamos que tener ya gente en la zona italiana aprendiendo directamente para esta enfermedad. De momento este equipo del Instituto de Agricultura Sostenible está analizando con vuelos aéreos un sector de 1.000 hectáreas de las zonas afectadas en Italia. Esas imágenes son las que ahora aquí se están procesando en el Instituto de Agricultura Sostenible para ver factores que pueden afectar a la expansión de la enfermedad en el campo, en el tiempo o en el espacio. Potenciar las barreras sanitarias en la frontera, presupuesto para investigar un plan de erradicación ante la eventual llegada de la bacteria, son algunas de las propuestas de los partidos políticos en Andalucía. Desde el año 2015, la Junta de Andalucía mantiene activo un plan de prevención, inspeccionar los centros de producción y comercio de plantas de cultivo y ornamentales es la clave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!